Billy Eilish, llueva o truene, no le falla a México En otra tarde lluviosa en la Ciudad de México, Billy Eilish se presentó ayer ante un público limitado en la capital, donde convivió, se tomó fotografías, abrazó y respondió a las preguntas de sus seguidores mexicanos. Billy refrendó al público con una ciudad que aguantó, apenas en marzo de 2023, lluvia, viento y granizo para verla tocar en el antiguo Foro Sol. Ahora la cantante estadounidense de 22 años regresa para convivir con sus seguidores en el marco de la presentación de su más reciente disco, Hit Me Hard and Soft, y además una pop-up store a la que algunos fans podrán tener acceso del 19 al 21 de julio. Pero Billy se sinceró sobre la creación de su último disco. Siento que es la primera vez que hicimos algo siendo adultos, ella y su hermano Finneas O'Connell, sintiéndonos adultos. Comenzamos a los 17, luego a los 18 otra vez, ahora fue un proyecto retador y eso fue satisfactorio. Fue difícil ser honesta en este álbum, realmente sentí que estaba sobreviviendo durante todo el proceso, hasta que llegó un momento en el que lo terminamos. Explica Billy en este encuentro en la tienda ubicada en la colonia Juárez.